Hay que ver como ha cambiado Ya no eres el de antes Ese que se desvivía por estar todos los días A mi lado cada instante Dime qué es lo que te pasa Que te noto diferente Vivo desilusionada, no tengo ganas de nada Tengo miedo de perderte Quiero que regresen esos días del ayer En los que tú y yo nos besábamos hasta el amanecer Quiero que vuelvas la ilusión de cuando todo comenzó Y que volvamos a querernos sin mentiras entre tú y yo Quiero que regresen esos días del ayer En los que tú y yo nos besábamos hasta el amanecer Quiero que vuelvas la ilusión de cuando todo comenzó Y que volvamos a querernos sin mentiras entre tú y yo Yo me acuerdo de esos días Todo el tiempo lo hubo juntos No nos importaba a nadie Nos bastaba con el aire Nos sobraba todo el mundo Y que volvamos a querernos sin mentiras Y que volvamos a querernos sin mentiras entre tú y yo Quiero que regresen esos días del ayer En los que tú y yo nos besábamos hasta el amanecer Quiero que vuelvas la ilusión de cuando todo comenzó Y que volvamos a querernos sin mentiras entre tú y yo Mis amigas me aconsejan que te dejes de que te ciegas Y yo siempre te defiendo Pero la duda se queda Quiero que regresen esos días del ayer En los que tú y yo nos besábamos hasta el amanecer Quiero que vuelvas la ilusión de cuando todo comenzó Y que volvamos a querernos sin mentiras entre tú y yo Quiero que regresen esos días del ayer En los que tú y yo nos pensábamos hasta el amanecer Quiero que vuelvas la ilusión de cuando todo comenzó Y que volvamos a querernos sin mentiras entre tú y yo Quiero que regresen esos días del ayer En los que tú y yo nos pensábamos hasta el amanecer Quiero que vuelvas la ilusión de cuando todo comenzó Y que volvamos a querernos sin mentiras entre tú y yo